Buenos días, en este momento nos encontramos con Luca Belcastro, un músico y compositor italiano cuya vasta obra ha recibido grandes y varios premios. Es alguien quien además también se ha movido mucho en territorios latinoamericanos y actualmente tiene una plataforma interesante y que también cuenta con varios libros en su haber, dentro de los cuales este, que les enseñamos aquí, que se llama Métodos para Procesos Creativos Compartidos, que es el que nos convoca y es un poco sobre lo que queremos platicar contigo. El día de hoy, Luca, así que pues para empezar, si nos cuentas un poco de este libro, en qué consiste y por qué apostarle o esbozar una suerte de guía muy pragmática sobre estos procesos en colectivo. Sí, claro. Bueno, buenos días, antes de todo. Ese libro nació, ese método nació durante las experiencias de Germín Acciones, que es esta plataforma que desde el 2007 está realizando actividades en varios países latinoamericanos. Yo provengo de una educación, de una formación académica muy estricta, técnica, donde la técnica está puesta antes de todo, donde se evita el contacto y la conexión entre personas, donde la competencia está en primer lugar, donde el otro es un enemigo, donde hay envidias y cosas de este tipo. Y viviendo ese ambiente, direccioné mi creación, mi composición, en las cuales quería poner lo que es mi visión de la vida, mi percepción del mundo, dentro de este contenedor de los festivales oficiales, de los concursos, etc. En el momento de mi vida, repensando un poco lo que pasó, lo que fue mi camino, viajé por América Latina y ya encontré en el camino muchas cosas que eran muy interesantes. De la manera de relacionarse con el acto creativo, de la energía creativa que encontraba muy pobre en mi país, donde ya las cosas están repetidas y siempre iguales a sí mismas, donde hay una ostentación de las técnicas, etc. Entonces me encontré en ambientes muy diferentes uno del otro y se empezaron a organizar actividades de cursos, talleres, encuentros para reflexionar sobre el proceso creativo y eso me permitió también reflexionar sobre mi proceso creativo y encontrar respuestas y ver cuáles dinámicas se podían proponer para intentar juntar personas y crear espacios compartidos. Aquí me gustaría hacer una pequeña distinción entre lo que sería el colectivo, el compartido, la colaboración, que son cosas bien diferentes. Empezando por la colaboración, el ejemplo que siempre voy diciendo, cuando un compositor, por ejemplo, escribe una pieza, termina su pieza, pone el punto final y va de un intérprete preguntándole, disculpa, ¿eso se puede hacer? Ah, no, mira, sería mejor así, entonces va a cambiarlo. Esa otra cosa, esa la llaman colaboración, pero en realidad es una asesoría técnica. Yo voy de un técnico, le pregunto si puede, él me dice que no, pero ¿dónde está su participación real en el proceso? Otra manera, otro momento en el cual se va de colaboración es cuando hay equipo de trabajo, ¿no? Tenemos un fondo, una postulación a un fondo particular, tenemos dinero para hacer un proyecto. Entonces vamos a llamar al músico, al coreógrafo, al artista visual, cada uno con su rol bien definido, cada uno va a poner su profesionalidad, dice, tú no me hables de música porque el músico soy yo y tú preocúpate de tu parte de coreográfica y todo va lo más rápido posible al objetivo. Esa la llaman colaboración, pero es un grupo de trabajo. La verdadera colaboración es una relación profunda entre la persona que colabora, es conocerse, hacer experiencias juntos, percibir el mundo, contarse cuáles son sus propias percepciones, aceptarse, entre comillas, por lo que uno es, no presumir de ser lo que uno no es, no tener miedo de decir yo soy así y no soy así. Entonces todos esos roles, esas máscaras que tenemos en nuestro mundo narcisista de la imagen, todas esas máscaras se van un poco cayendo en una colaboración verdadera. La colaboración se puede pasar al colectivo. El colectivo es cuando en un proceso de colaboración se toman decisiones en el camino juntos, o sea, se colabora y cada uno aporta con sus conocimientos a un proceso común y tomando decisiones juntas. Y eso se puede hablar como de una creación colectiva, de un camino colectivo. Hay un paso que para mí es más importante que es la capacidad de compartir las experiencias, o sea, un espacio donde uno esté dispuesto a donar a los otros lo que son sus experiencias y su camino. Por eso me gusta llamar ese proceso un proceso compartido, un proceso donde cada uno aporta con sus conocimientos al camino de todos. Y en ese contenedor, este espacio compartido, hay proyectos que pueden ser más individuales, más colaborativos, más colectivos, pero siempre con el afán y la voluntad de poder compartir experiencias, donde poder aprender uno del otro antes que. Y eso es muy fuerte también en un ambiente académico, donde está sobre todo la técnica. Uno va a una universidad y la primera cosa es la técnica, es ejercicio de técnica, es repeticiones, sin saber muchas veces a qué sirve esa técnica, qué tenemos que hacer. Y transformar el acto creativo como en una ostentación de capacidades numéricas y combinatorias. Entonces, allá empezar con una búsqueda de ese método se propone en una primera etapa de preocuparse, de reflexionar sobre la percepción del mundo. Estamos claros que un proceso creativo no puede empezar por la técnica, tiene que empezar por algo que está antes de la técnica. Y pasando por el mundo imaginativo y antes el mundo emocional, la percepción del mundo, es una gran oportunidad para preguntarse cómo veo y cómo percibo el mundo. ¿Qué me está condicionando, me está diciendo el mundo, hay que verlo así o hay que verlo de otra manera? No sé, intentar empezar los procesos creativos por el propio camino de conciencia, en primer modo así, de buscar una percepción del mundo que es lo más personal posible, pero por eso más fuerte para poderla compartir. Y luego, claro, hay toda una organización de pasos en este método para llevar la técnica, que sí es importante, pero es el paso final. Es el momento en el cual manifestar todo el camino anterior. No puede vivir por sí misma. Oye, Luca, y ahí a mí se me ocurre preguntarte, porque yo estuve revisando tu libro, por supuesto, justamente por la experiencia de Antidogma, nos dábamos cuenta que en estos momentos de la pandemia, donde de pronto nos encontramos aisladas todas las personas, que se hizo como esta ruptura del contacto físico, de la cercanía, empezamos a ver o a notar con mayor frecuencia este tipo de agrupaciones, de asociaciones, de acercamientos, que si bien empezaron a hacerse en línea, nos llevaban a entender que parecía que estábamos entrando como en una faceta de darnos cuenta de la importancia del colectivo, de la colectiva, del otro, de vivir en conjunto, que no estábamos aislados, que es paradójico. Justamente, ¿no? La pandemia viene y te separa, pero justamente de esta separación tú empiezas a buscar de qué manera encuentras estas uniones y estos vínculos. Y nosotros veíamos que justo como tú mencionas, estas coincidencias, vamos a llamar, que son coincidencias a lo mejor de, primeramente puede ser de ideología, que son a lo mejor coincidencias de profesión. En tu caso, por ejemplo, pues a lo mejor tú encuentras mayor afinidad con compositoras o compositores, o con gente que se dedica a la creación musical, justamente, ¿no? Tú estudiaste guitarra, entonces, bueno, va a ser muy difícil que dos personas opriman el mismo traste, ¿no? Pero a lo mejor, sí, tocando a la limón y uno hace el requinto y la otra persona hace, ¿no? En fin, no sé. Pero siempre se parte a lo mejor de un cierto nivel de coincidencia, que también puede ser afectiva, en fin, ¿no? Las cercanías te plantean mucho. Yo, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Estos trabajos en equipo, en la universidad o en la escuela, donde de pronto al profesorado le da por propiciar, ¿no? Estos trabajos en conjunto y como en el medio de trabajo vas a trabajar en un equipo como si así fuera, que de pronto tú lo mencionas, no es tan real, hay envidias, hay choques, en fin, ¿no? Pero egos también que surgen. Pero a mí me pasaba eso, ¿no? Que de pronto no era como, ¡ay! Todos hacemos la lectura, todas las personas hacemos la lectura y luego nos conjuntamos y entonces empezamos a organizarnos. No, era como, hagámoslo todo lo contrario, que cada quien lea un pedazo y cada quien aporta su parte, ¿no? Y a la hora que lo entregabas, pues cuando bien te iba, pues ya pasabas, ¿no? Pero generalmente te decían, oigan, esto no tiene, pues, ni pies, ni cabeza, ni nada. Es una cosa, ¿no? Sin sentido. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que nos hablaras de eso. ¿Qué pasa? Tú lo dices, en el alma, en el corazón, ¿en qué lugar establezco yo esta coincidencia para empezar a generar colectivamente un proceso creativo? Sí. Todo nacería de una voluntad, creo, de autoconocimiento, pero no un autoconocimiento, como se decía antes, egoísta o individualista, sino en función de la capacidad de empática con los demás. Todos tenemos necesidades creativas, pero muchos están como apagados porque alguien en algún momento de su vida le dijo, no, tú, como se decía, no, eso no tiene ni nada, eso no funciona, hay que hacer así, hay que hacer de otra manera. No sé, ¿cómo reconquistar o reencontrar la propia naturaleza creativa? Y eso es muy difícil hacerlo solos porque uno entra en dinámicas poco fértiles. Entonces, la necesidad humana que es de encontrar el otro, de hablar con el otro, como decías, en este momento de clausuras, de encierros, se amplifica porque cosas que se dan por obvias, en realidad, en este momento se ve que son menos obvias, ¿no? Y esa voluntad de buscar, encontrar al otro para, en un cierto sentido, ser reconocido por lo que uno es ser y reconocer lo que el otro está haciendo, pero reconocidos por lo que uno es de verdad. Entonces, ¿cómo se encuentra uno a sí mismo? ¿Cómo puede descubrir cuál es su esencia profunda, si no a través de un acto creativo? El hecho de la disciplina, se hablaba, de la música, del arte, esas son disciplinas técnicas. Al final, el proceso creativo es igual para todos. Es una necesidad de contar a los demás lo que estoy percibiendo, lo que estoy percibiendo en el mundo, lo que me está provocando a nivel emocional. ¿Cómo voy a organizar esta percepción? De manera que sea efectiva para que pueda llegar al otro. Porque todos tenemos la experiencia de vivir un momento emocional fuerte, ir a contarlo a un amigo o una amiga y ella no entiende. No entiende por qué no le conté las cosas en la manera precisa para poder transmitir ese mundo emocional. No sé, el momento en el cual cada uno está aislado y siente la necesidad de un cierto reconocimiento de lo que está haciendo, de su voluntad creativa, es un momento crítico, un momento que te pone frente a lo que estás haciendo. Y si eres un tipo, una persona reflexiva, que reflexiona sobre lo que está pasando, empiezas a preguntarte cosas sobre lo que sucede. Entonces, ¿eso soy yo o no soy yo? ¿Cómo puedo descubrir cuál es mi relación con el mundo y cuáles son imposiciones culturales, modelos culturales que me obligan a ver el mundo de esta manera? Y eso pasa por la percepción con canales perceptivos limpios, cómo limpiar los propios canales perceptivos para percibir el mundo por lo que es para quien percibe y no por lo que es para quien le dijo que tiene que percibirlo. Entonces, en todo ese mundo de la exploración personal, de las preguntas, de ponerse en situación de experiencias, la experiencia y la reflexión son lo que te permite de conocerte cada vez más. El tener miedo a experiencias nuevas, a ponerse en lugares incómodos también a veces, son lugares que son un poco peligrosos para este camino de autoconciencia. Entonces, yo creo que la situación de ahora, de todos los aislados, sin el contacto físico, es una situación extrema, crítica. Crítica que pone frente a esa fuerte necesidad creativa, no solo una creación como se llamaría artística, entre comillas, más la creación de la vida, de solucionar problemas, de tener una necesidad y cumplir con una respuesta a esta necesidad. Entonces, todos somos creativos desde cuando nacimos. ¿Cómo podemos siempre recuperar eso? No ponerlo como esclavo de la técnica. Es decir, no, tú no sabes, no tienes técnica, no puedes hacer nada. No es así. El mundo nace de una voluntad, de una necesidad, y encuentra la técnica para manifestarlo. La técnica se aprende con la necesidad de la técnica, no con una repetición, con un ejercicio repetitivo. Entonces, esta situación creo que nos pone en un momento de reflexión profunda, donde cada uno se está preguntando algo, está intentando encontrar respuestas. Muchas veces la encuentra en los proclamas públicos, en las visiones de otros, pero en parte le encuentra también sobre cuál es su reacción a la situación, cuánto logra sostener una situación de ese tipo, o una situación de soledad por algunos aspectos, de dificultades, sea que económicas, sea que lo que sea. No sé, todo eso invita a una respuesta creativa. Y cuando la respuesta, la necesidad creativa es fuerte, las respuestas para poderla manifestar se empiezan a presentar, y las reflexiones sobre artes relativas son importantes. No sé si contesté, Paso Mieros. Sí, sí, y a mí me gustaría regresar un poco a algunas de las ideas que has mencionado, y me encanta porque partes de reconocer que tú vienes de una formación enteramente académica, con todo lo que eso implica, para bien y para mal. Y también me gusta cómo es haber traspasado esa etapa, digamos, y darte cuenta que hay mucho más allá, y es darle la vuelta a las formas y a los métodos, e incluso a las nociones mismas de conocimiento, ¿no? Este conocimiento tradicional, de pronto, que pareciera que desde un sector académico nos quieren meter a veces a palos, y además a limitarnos a que solo es conocimiento eso que está en los libros, y que solo aquellos que saben son capaces de enseñar. Entonces, aquí tú estás dando, o sea, esta es una apuesta a otra, un acercamiento muy distinto a la creatividad, y con la creatividad es eso, es este alcance o camino al conocimiento, autoconocimiento, pero al conocimiento del mundo, ¿no? Y sin duda, en este sentido, pues es un acto compartido, que también viene a difuminar toda esta serie de mitos, que de pronto venimos cargando de épocas atrás, como son la noción del genio creador, ¿no? Como este ser tocado por las musas, que en soledad es capaz de configurar algo que a nadie más, ¿no? Y bueno, y de ahí nos podríamos desdoblar a que normalmente es un hombre blanco, pero justo es que es magnífico ver que aquí, en esta primera etapa que tú pones en tu libro, es una exploración emocional e imaginativa, ¿no? Y es entonces una apuesta en común, en donde además involucras todas estas facultades, como es el dibujo libre, el texto libre, me gustaría que nos hablaras un poco al respecto, ¿no? Sí, la emoción, la emoción es la reacción puntual a un estímulo, ¿no? Todos recibimos estímulos y reaccionamos de manera emocional. Y esas emociones nos transforman en las expresiones, en la manera de relacionarnos. Las emociones son una manera también de aglomeración entre personas, de juntarse para reaccionar a un momento de miedo, etcétera, etcétera. Entonces, esa reflexión sobre la emoción produce una actitud muy comunicativa, mucho más que la técnica. Las emociones primarias son comunes a todas las culturas, a todos los seres humanos. Y la técnica es muy relacionada con un ambiente cultural específico, que sea geográfico o de clases sociales o lo que uno quiera, o de géneros. Entonces, ver cómo el mundo emocional de la reacción a estímulos puede ser un gran disparador del mundo imaginativo. La imaginación, a diferencia de la emoción que se relaciona con algo que existe, con lo cual uno se pone en contacto, la imaginación elabora las experiencias. Ahí tenemos la parte del cerebro, de la memoria, de las emociones, en la cual vamos guardando las reacciones que tuvimos a determinadas experiencias, memorizándola e intenta revivéndola. Entonces, la imaginación nos permite construir un mundo a través de las experiencias emocionales del pasado. Lamentablemente, por un sentido, obviamente, si mal se utiliza, el ser humano tiene la corteza cerebral, que es el lugar de las justificaciones del lenguaje para justificar lo que es el instinto, la reacción emocional al mundo. Y ya se van como erradicando todos esos modelos fuertes que nos obligan a seguir un camino a otro y a tener preocupación, ese miedo a poder decir las cosas que uno siente por un juicio, el juicio de los demás, todo lo que bloquea el mundo creativo. No sé, empezar por el mundo emocional, por la percepción. Y eso yo invito a hacerlo con un dibujo, texto libre antes y dibujo libre después. O sea, escribir de manera espontánea, sin reflexionar, en una situación particular, posiblemente donde uno nunca se encontró o que tiene una reacción emocional fuerte, escribir todo lo que pasa. Y es leyendo y analizando lo que uno escribió con otros, leyendo posiblemente a otras personas con las cuales se crea una confianza, un grupo de contención también, porque salen cosas muy fuertes, lograr compartir esa escritura espontánea para vislumbrar o empezar a ver algunas cosas que salieron por ahí. Y eso, empezar a ver y reflexionar sobre lo que salió, empieza a provocar otra reacción emocional, que ahora ya no es tanto por el ambiente que uno está viviendo. O sea, yo puedo pasear en un bosque, ir frente al mar o en una ciudad caótica o en una situación particular, puedo recibir un estímulo fuerte que me provoca una reacción emocional fuerte y escribir mi texto libre. Al leerlo, la reacción emocional es respecto a lo que escribí muchas veces, no al ambiente. Y eso se invita, al contrario, a proyectarlo sobre un dibujo libre. O sea, ahora hacer de manera espontánea formas y colores. Y esos dos pasos del dibujo, del texto con reflexiones, el dibujo con reflexiones, automáticamente abren al mundo imaginativo. O sea, a revivir en la propia mente lo que pasó, lo que está provocando, para vislumbrar un mundo abierto, sin confines. Y aquí son los que se llamarían bloqueos que se presentan. Escuchamos muchas veces esa palabra, ¿no? Estoy bloqueado. No, yo no puedo hacer nada porque estoy bloqueado. Pero bloqueo es una palabra tan común, tan general, que no significa nada. ¿Qué tipo de bloqueo? Uno puede tener un bloqueo emocional, un bloqueo imaginativo, un bloqueo laborativo, un bloqueo narrativo, un bloqueo técnico. Hay una serie de posibles bloqueos que nos impiden proceder en nuestro proceso. Y claro que si uno tiene un bloqueo técnico y basa todo sobre la técnica, estará en su bloqueo y en cierto momento dice, ok, no me interesa. Pero si uno sigue un camino de proceso, de reflexión sobre el proceso, puede vislumbrar los momentos críticos y encontrar respuesta, no quizá de manera individual y personal, sino en la relación con los demás del grupo del cual participa. Entonces, la primera etapa es una voluntad de ponerse en juego, en cierto sentido, de percibir el mundo, no tener miedo a emocionarse. Tenemos mil cursos de control de las emociones. Bueno, ¿sería importante controlar las propias emociones? No sé. Me gustaría dar espacio a las propias emociones, vivirlas, ver qué nos provocan, ver cómo se pueden, cómo se pueden con ellas provocar una necesidad en un mundo creativo. Y por el otro lado, el miedo a lo que se puede imaginar. A veces uno entra en lugares oscuros de la propia imaginación, que da miedo y que intenta cerrar rápido, no le deja el espacio para ampliarse. O sea, se necesita anche un poco de valor, de coraje en ese momento, de ponerse en juego y de no tener miedo a vivir todas las experiencias en la más amplia posible. De allá va a partir una segunda etapa donde se elaborará de manera narrativa lo que fue la experiencia. Pero el primo paso creo que nazca por ahí. Y cuando en una academia, en una universidad, basan todo sobre la técnica y no se parte por lo que uno es, por lo que uno encuentra ser, es obvio que se transforma en otra cosa, donde el miedo para demostrar o ser lo que nosotros esperamos que sea, se transforma en la prioridad absoluta. Y ya nacen todas las máscaras que sabemos, las construcciones y todo lo que nos aleja cada vez más de lo que uno de la propia esencia. Y Luca, a mí me gustaría ahí preguntarte, cuando tú creas y de hecho eres el fundador de esta plataforma cultural internacional, germina acciones, primaveras latinoamericanas, a mí me brota, ¿por qué hacia Latinoamérica? Es decir, ¿por qué tus ojos vuelcan hacia un lugar tan alejado de ti, en un momento dado? ¿Por qué tú consideras que es acá donde a lo mejor se necesitan estas estrategias o estas formas de imaginación o procesos de creación? O quizás que se dan de manera más orgánica, ¿no? Bueno, no sé, justamente tú. Entonces, la cosa fue... A tus ojos. Sí, la cosa fue que yo cuando era niño, a los 10 años, 6 años, empecé a escuchar música latinoamericana, porque llegaban algunas cosas, sobre todo de protesta, políticas y de relaciones. Y de allá era algo que escuchaba que no escuchaban mis compañeros. O sea, yo escuchaba eso, mis compañeros escuchaban música rock norteamericana, otras cosas. Y allá me gustaba porque escuchaba y leía un nombre, iba a ver quién era ese nombre, ese poeta, el lugar geográfico. O sea, viví un periodo en mi vida de adolescente muy relacionado con el descubrir en la distancia lo que era el mundo latinoamericano. Por contra, había el mundo latinoamericano turístico, ¿no? Del turista que parte, hace su tour organizado, siempre en las mismas ciudades, habla solo con sus compañeros de viaje turistas y regresa en su país. Entonces, había ese contraste fuerte. ¿Qué quedó en mi mundo, en mi imaginario? Claro, entré en un mundo académico, muy sistemático. En este mundo no encontraba algunas cosas que para mí, también en esta escucha que tenía de niño, eran importantes. La posibilidad de compartir espacio, de colaborar, de hacer cosas con otros. Mis compañeros de conservatorio musical eran enemigos al final. O sea, uno tenía que ganar el concurso y si no lo ganabas tú, estabas envidioso es porque lo ganaba el otro y porque lo gana él, no lo gano yo. Él tendrá el amigo político, él tendrá la comisión que lo... O sea, se construían mundos de rivalidades. Y no había posibilidad de colaborar. Y eso fue un camino, un periodo de mi vida, en el cual, participando en muchos concursos, ganando muchos concursos, eso me permitió viajar, conocer, participar a festivales, conocer internet, etc. Pero me encontraba en un mundo en el cual no me reconocía al final. Y cuando encontraba a otro compositor, decía, yo soy como él, no, yo no soy así. Entonces, en un cierto momento de mi vida, decidí que los concursos ya no eran importantes, ya tenía que hacer otra cosa. Y allá regresó ese recuerdo de lo que era mi experiencia a distancia del mundo latinoamericano. Simplemente partí, no por hacer proyectos, partí para conocer. Y viajé por cuatro meses en algunos países de Sudamérica. Y ya encontré cosas que sí me imaginaban, por un lado, pero otra que no me imaginaba. Las fiestas tradicionales con una multitud de personas y los niños que no eran como yo, niño, que tenía que competir con el compañero tocando cosas técnicas más complicadas, sino compartían una manera de tocar los instrumentos que encontraba en su familia. Tocaban con sus padres y sus abuelos en las fiestas tradicionales. O sea, su acercamiento a la música era muy diferente a lo que fue mi acercamiento. Y eso me estimulaba para conocer más, para viajar. Me encontraba frente a lugares de fuerza de la natura increíble. Aquí en Europa la natura está toda controlada, doméstica. Allá no, obviamente. Hay lugares donde hay lugares donde la fuerza del viento, la fuerza del océano, los lugares, la selva. O sea, hay lugares que tienen una fuerza que provoca eso que decía antes del mundo emocional muy fuerte. Te encuentras un lugar, no puedes decir, no, 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 vivo de mis modelos. No, tienes que relacionarte con esta fuerza. Y la multitud, sentirse el granito de arena de frente al ego prorompente del mundo. Entonces, en esta situación, sentí como la voluntad de quedarme. Y me quedé más tiempo empezando a proponer espacios colaborativos, creativos. Y de allá nació una voluntad de quedarme. Y me quedé por 10, 12, 12 años sin nómada, sin casa, pasando de un país a otro con mi maleta, intentando juntar personas y ver cómo se podría presentar una perspectiva diferente del proceso creativo. Y, Luca, también nos gustaría indagar contigo justamente por qué surge en ti esta necesidad de crear esta plataforma internacional. ¿Quién es? ¿Qué personas tienen acceso a ella? ¿Qué alcances tiene? ¿Qué persigues tú como algún objetivo central? Y según he visto, muchos de los accesos son gratuitos, ¿no? Entonces, que esto a mí me parece fantástico, porque muchas veces nos hace falta este tipo de acciones, ¿no? Para generar procesos creativos o para generar incidencias colectivas. Entonces, me gustaría que nos hablaras de esta plataforma, ¿por qué la gratuidad? ¿Cómo llegas a ello? ¿Y qué alcances persigue esta misma plataforma? Sí. Todo empezó en estos viajes de los primeros años encontrando personas. Encontrando personas que, hablando, conversando, viendo posibilidades. Y veía que muchos ambientes culturales, sobre todo académicos, estaban muy relacionados con Europa. Al final, había una imitación, o Estados Unidos, dependiendo del lugar geográfico. Quizá México más Estados Unidos, Estados Unidos, Sudamérica más Europa. Bueno, pero había como esa voluntad en el ambiente académico de imitar los programas de estudio europeos, de llevar estos. Entonces, cuando estuvieron, no sé, por el Perú, encontrando estos niños que tocaban los instrumentos de sus padres, y los niños un poquito más crecidos que entraban en el conservatorio, les decían, no, esos instrumentos no tienen valor. Tienen que estudiar el violín, y tienen que estudiar esa música, y tienen que ir a tocar en la Orquesta Sinfónica Nacional, que va a tocar música alemana, romántica. Y claro que había algunas cosas que no me cuadraban. Decían, ¿cómo es posible que lo que encuentro por la calle, por el mundo latinoamericano, es una cosa, lo que está en la academia, es un poco diferente? Es como intentar imitar algo que es muy diferente, al final, y que no va a alimentar el mundo creativo. Entonces, ya nació como la necesidad de proponer espacios que estaban dentro de las universidades, pero un poco al confine, para juntar personas de diferentes experiencias. Porque me encontré, por ejemplo, mi primera experiencia en Buenos Aires, durante Buenos Aires, y preguntaba a los, en este caso eran compositores presentes, si conocían algo de la música de Chile, imaginaba que sí, o de Perú, están cerca, y no conocían nada. Conocían todo lo que pasaba en Europa perfectamente, pero no lo que conocían en otros países. Entonces, me preguntaba, me parecía un poco extraño. Y sí, la idea era ver cómo juntar personas sin estéticas dominantes, sin imposiciones de nada, sino ver cómo del grupo podían hacer propuestas creativas, y cada uno pudiera desarrollar un propio proyecto. Intentando de cumplir con todo el camino del proyecto, o sea, desde el momento del perceptivo, imaginativo, la realización, y también la escucha, si es una pieza musical, o ver la realización de lo que pasó en el proceso. La gratuita, ¿por qué? ¿Por qué para mí tenía que ser así? Yo decidí desde el inicio que yo no tenía que aparir en estas cosas. Yo tenía esa experiencia europea del compositor que organiza el concierto para tocar su música. O que llama al amigo para el intercambio, yo te doy esto, tú demás, me das esto, para ser visible y presentar su cosa. Eso siempre me incomodó un poco con mi posición. Entonces, mi idea era que yo nunca propuse de tocar mi música en esas actividades. Siempre era la música que nacía de los participantes, y intentaba poner a disposición de ellos mis experiencias, un poco de experiencia de conocimientos de vida, por tener algunos años más, y ver cómo podía con algunas intuiciones también que tenía, estimularlo, abrirle algunas ventanitas, proponerle alguna manera diferente de ver las cosas para que se pudiera crear esa dinámica. Y este método del cual hablamos antes nació en el camino. No fue de un día, me puse ahora, voy a escribir un método. No, nació de experimentar. Cada grupo me enseñaba algo, yo aprendía algo, intentaba ver cómo se podría eso poner al servicio del grupo, cómo se podría organizar de alguna manera una reflexión, un proceso para encontrar cuáles serían algunas fases sucesivas que pueden alimentar el camino y evitar los bloqueos que se decía. Porque muchos me decían, yo llevo un cierto momento, no sé cómo seguir, tengo que abandonar, empezar otra cosa. Y eso es claro porque no tienen una claridad de lo que es el camino del proceso, sino que se están fijando en un punto y no ven lo que pasa antes y lo que pasaría después. No sé, de esto de conocer personas y reencontrarla cada año, porque mi vuelta era ir y regreso, había un periodo, en agosto estaba en Chile, después iba a Perú, Bolivia. O sea, regresaba, intentaba cómo alimentar el grupo y ver cómo se podía mantener ese grupo también si yo no estaba presente. Eso fue un punto importante, ¿no? Que muchas veces la actividad funcionaba hasta que yo estaba ya, se iba haciendo, se terminaba, pero cuando se cumplía un ciclo, antes de empezar el otro, todo se regresaba a las dinámicas académicas para encontrarse de nuevo el año sucesivo. No sé, cómo se pueden crear espacios alternativos, espacios creativos compartidos, que no sigan un modelo académico estándar, pero que puedan encontrar caminos diferentes. Lo que pasó es que después de muchos años de esta actividad, regresé a Italia, hoy regreso, y estoy enseñando en un conservatorio en Italia. Y aquí la lucha es muy fuerte, la lucha contra el modelo, porque estoy proponiendo lo mismo que yo hacía en esos talleres dentro de una academia muy europea, muy formal. Entonces veo que con mis alumnos, ese camino funciona mucho mejor que un camino de la imposición de la técnica antes que todo. Porque la necesidad de descubrir una manera para expresar el propio mundo invita también a un estudio más profundo de la técnica y de algunas cosas que ya se desarrollan. No sé, digamos que ese camino por lugares, camino solitario, porque fue siempre un camino solitario, también con situaciones particulares, incómodas por un lado, de miedo por el otro, de no saber qué estoy haciendo, por qué estoy aquí, dónde estoy yendo, que se alternaba con un momento con muchas personas, con energía creativa fuerte. No sé, todo eso son contrastes muy fuertes que me acompañaron por varios años y que me cambiaron la percepción, la vida, en cierto sentido, la percepción de lo que estaba haciendo. No sé, fue muy fuerte para mí para reflexionar sobre lo que estaba haciendo, lo que es un proceso creativo y intenté ponerme a disposición de los que participaban, más que poner mis necesidades que sé de reconocimiento, de visibilidad antes que la del grupo. Y intenté estimular hacia esa dirección. Claro que dentro de una academia el modelo dominante es muy fuerte y para romperlo se necesitaron también algunos golpes muy fuertes, entonces protestas fuertes, tomas de posiciones extremas, para ver cómo se pueda un poco mover la base de esta estructura y crear ese contacto entre el mundo interno y externo, lo que veía y lo que me parecía un poco extraño, para romper algunos mecanismos. Y creo que en algunos lugares eso pasó y fue interesante la dinámica que se dio. Pues, Luca, qué interesante recorrido, digamos, de vida, que ciertamente sale a relucir en todo momento de cuanto nos cuentas, ¿no? Y que sin duda siento yo que se enmarca muy bien en este proyecto de germinaciones, que además el nombre me parece bellísimo, ¿no? Por esta combinación de términos que hablan de eso, de dar a luz, de dar a luz, pero a partir del actuar, ¿no? No dejarnos también de tanta teoría que abunda y es pongámonos manos a la obra. Y sin duda este vaivén entre paradigmas, ¿no? De un paradigma occidental cerrado colonial, que sin duda, pues nosotros, de pronto nos queremos sacudir ciertamente, ¿no? Porque tenemos, como tú bien has detectado, este lastre de decir, ¿no? Es que aquí el modelo a seguir es este y es el europeo, ¿no? Cuando la realidad social del entorno y demás es otra. Entonces es encorsetarnos, meternos en camisa de fuerza y bajo esa vara juzgar la creación que se emana desde estos lugares, ¿no? Entonces, qué increíble que estés haciendo esta transposición entre, pues eso, Latinoamérica y Europa y además metiendo, metiendo y subvirtiendo a la academia también, ¿no? Tú llevas todas estas reflexiones que a partir de tu experiencia y las pones en marcha de vuelta en ese otro lugar, porque ciertamente, pues, tienes, digamos, esta ventaja de una doble visión ya, ¿no? De la ya y el acá. Qué maravilla. Y pues en esa línea, pedirte que nos compartas unas palabras, no a nosotras exactamente, sino a nuestras audiencias, que prioritariamente son juventudes que están justamente formándose en estos momentos en áreas que tienen que ver con esto, con la creación de contenidos, de imágenes, es decir, la creatividad está muy inmersa. ¿Qué les darías? Como, no quiero decir consejo, pero ¿cuáles serían tus palabras a estas audiencias? Primero, tener dudas. No hay nada de seguro y definido y lo que nos dicen no es verdad, de asunto, ¿no? Entonces, cuidarse un poco de lo que son las posiciones extremas definidas. Siempre hay otras cosas. Entonces, tener dudas y no tener miedo. Sobre todo, intentar tener cada vez menos miedo al juicio de los demás. Eso no significa... Los otros se escuchan, se intentan reflexionar sobre lo que están diciendo, sus posiciones, pero hay que no tomar todo por ya definido y aplicarlo sin pensar. Eso no va a funcionar. No sé, hacer como leva sobre la propia necesidad creativa sin temer que lo que me gusta o lo que quiero hacer no le va a gustar a mi profesor, no le va a gustar al ambiente donde quiero estar. Y eso también es importante, donde uno quiere estar. Porque yo me encontré viajando para América Latina. Y claro que todo, muchos querían tener el concierto en Europa. Pero la cosa extraña que cuando, después lo veía en Facebook que se hacían sus contactos y promociones. Entonces veía el compositor de un cierto país que decía, ah, van a tocar mil piezas en España. Bueno, ah, en España que tú eres bueno, eres el mejor. Mil comentarios. Dios, ah, que sea. Después, lo mismo compositor que yo escribía, van a tocar mi pieza en la Biblioteca Nacional de la ciudad. Ah, pues no puedo ir, no tengo que hacer. O sea, hay esa deformación que lo que se hace en algunos lugares tenga más valor de lo que uno hace para la gente que está a su alrededor. No sé, empiecen a considerar lo que están a su alrededor, lo que su mundo, lo que percibir donde viven, percibir el mundo donde viven. Y lo que van a expresar a través de sus actos creativos, su proceso, será mucho más fuerte que no la imitación de modelos lejanos. Entonces, la primera cosa es darse cuenta de lo que es la propia necesidad creativa y allá estar, intentar alimentar esta sin preocuparse demasiado de lo que los otros van diciendo. Claro, que escucharlo, sobre todo si estamos en una academia, en una universidad, que hay que el profesor pide algunas cosas, pero no son verdades, son opiniones, opiniones de una persona que ha tenido un cierto tipo de experiencia. No todos tenemos que hacer las mismas experiencias, cada uno tendrá su propio camino y el camino no tiene objetivos. No decidimos, tenemos que ir allá. Porque ese día nos damos un objetivo, los pasos que vamos haciendo están forzados a ese objetivo. Puede ser que nuestro camino sea otro. No sé, intentar vivir lo que es el paso tras paso, el viaje, el viaje que no es la meta, pero es lo que vivo paso tras paso. No sé, intentar vivir las propias experiencias, ser creativos en lo que está pasando en el momento en el que uno es creativo. No pensar, si yo hago esto, después voy a hacer otro, después voy a hacer otro, después me van a llamar allá y voy a realizar mi vida. No sé, no va a funcionar nunca y nunca pasará. Sino vivir de la manera más profunda posible, más perceptiva, más imaginativa, intentando compartir procesos, intentando escuchar a los propios compañeros en el momento en el cual lo están haciendo, sin perspectivas hacia el futuro, ni obviamente, ni regresar al pasado o a los modelos que nos enseñaron. cómo vivir esa capacidad de la percepción del momento, claro, aquí habría que decir muchas cosas, intentar vivirla compartiendo. La posibilidad de verse con los ojos de los demás y de ver con los ojos de los demás es muy fuerte y permite abrir ventanas y experiencias muy fuertes. Entonces, no se pierdan esa posibilidad. Si están estudiando en una academia o en una universidad, de los compañeros se va a aprender mucho, no solo de los profesores. Si un profesor está abierto y como primera cosa, primera relación con sus estudiantes y la primera relación es la escucha del estudiante, de sus experiencias, cada uno va a aprender de las experiencias de los demás. Entonces, cuidados cuando le van a decir que sus experiencias no tienen valor y que tiene que hacer otra cosa. No, su experiencia tiene mucho valor y tendría que compartirla con las experiencias de los otros. en Europa, lamentablemente, las instituciones son de personas que todas se visten iguales, hablan iguales y tienen las mismas experiencias. Las universidades latinoamericanas no, son llenas de personas que entraron por caminos muy diferentes. Allá es un lugar importante donde poder intentar ese aprendizaje horizontal de cada uno antes que del profesor va a aprender de sus compañeros. El profesor es uno que a un poco más años que podría abrir alguna ventana, dar alguna indicación en un momento, pero no imponer. Si le imponen algo, piensan que quizá detrás de esa imposición hay otras cosas que no es su verdadero mundo creativo. Pues Luca, qué rica plática, qué rica conversación, me dan muchísima ilusión pensar que ojalá podamos llegar a mucha gente, que ojalá en efecto haya muchas audiencias para escucharte, para escucharnos y pues te agradecemos muchísimo, estás en Europa con siete horas de diferencia, etcétera, es un poco complejo esto, pero te agradecemos enormemente tu participación en esta plática para Antidogma, te agradecemos mucho, también agradecemos a Estefanía Ávila que está ahí en los controles por atrás y es alumna de la Universidad de la Comunicación, pues larga vida a tus proyectos Luca, esperamos seguir conociendo un poco más de todo lo que estás haciendo y bueno, pues ya tienes la certeza de que desde nuestro granito de arena trataremos también de divulgar esto que nos parece muy interesante. Sí, muchísimas gracias. Un placer, gracias a ustedes, fue un gran placer. Gracias. 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 Gracias.